Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario Sol, Luna Ascendente Bueno Sagitario, esta es tu lectura semanal, pero la verdad pues que te puede estar esto acertando desde ahora hasta unos 6 meses Vamos a estar empezando, mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Sagitario Sol, Luna Ascendente Bueno, a través de la taza del café Sagitario, lo primero que yo estoy viendo es que alguien te está tratando de cortar tus bendiciones a través de magia negra Esta persona pues tiene pues mucha envidia hacia ti, esta persona pudiera estar siendo alguien muy cercana a ti o muy cercano a ti, que pudiera estar pues viviendo cerca de tu casa, valga la redundancia o pudiera estar de repente pues habiendo sido tu expareja yo siento que tú pudieras estar con desesperación, con tristeza y hasta con depresión tú estás a punto pues ya de cumplir años y pues la verdad son los días más fuertes del año que tiene pues cualquier persona no solamente tú, sino creo que pues son los 45 días antes de tu cumpleaños que hay que tener muchas precauciones pudieras estar viviendo situaciones muy fuertes con tu familia, con tus hijos y hasta con tu pareja te vas a sentir no amada, no amado, te vas a sentir de repente que todo lo haces tú en tu casa o te vas a sentir pues que de repente pues no eres pues una persona como apoyada o apoyado si ya pues te has separado de alguna pareja en tu pasado, esta persona te está trabajando para hacerte sentir culpable o de repente que tú vuelvas con él o con ella de todos modos habla de que tus guías espirituales van a estar haciendo una fortaleza única y van a estarte dando una protección única así que ¿qué tienes que hacer tú? número uno, limpiarte espiritualmente y número dos, pues prenderle velas a tus guías para que ellos se fortalezcan ponerle pues asistencias espirituales, ponerle flores, ponerle dulces o todo lo que pues tú sabes que ellos amaban en vida y aunque tú no sepas realmente que gustaba para ellos pero por ejemplo pues ve flores, por ejemplo pues vinos o de repente pues hasta agua hay veces que ni siquiera tienes que saber que le gustaba pero le compras que si algo dulce, un bizcocho o lo que sea galletas y pues tus guías espirituales se van a estar fortaleciendo porque es como una manera de que tienes de tú pues darle las gracias por todo lo que ellos te han ayudado y te van a ayudar necesitas una buena protección que aquí te veo la cruz de Caravaca que va a ser muy buena para ti pero te veo también el número 27 y 72 estos números van a ser muy buenos para ti con mucha buena suerte hay alguien de tu pasado que lamentablemente te está tirando cosas muy fuertes, ok habla de que vas a tener unas sorpresas de cumpleaños hay alguien que te va a estar mandando un regalo habla de que te vas a sentir agotada, agotado y te vas a sentir con temas que tienen que ver muy fuertes con tu salud aquí te veo también pues con un tema del agua que algo pudiera estar pasando que tengas que llamar al plomero como un grifo y habla pues aparte de todo esto de que te salen bomberos puede ser un nuevo amor que te llegue pues a ti que puedas estar pues trabajando con esto como de bomberos o algo relacionado pues con bomberos pero cuando salen este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque pues yo si he tenido experiencias en la vida que pues le he leído el café a personas y sale este mismo tipo de cosas y de repente pasa algo con el fuego Dios no lo quiera así que debes de tener mucho cuidado en la bola de cristal lo primero que te sale es un elefante esto es algo buenísimo porque esto te habla de prosperidad, de abundancia tú sabes que Sagitario es un signo que triunfa donde quiera que llega haciendo lo que sea triunfa brillas pues por luz propia y por eso la gente te tiene tanta envidia así que pues en tu bola de cristal te sale el elefante pero también sales tú como con una tristeza una cuestión como que medio extraña que yo siento que es por ese muerto que tienes pegado o ese trabajo con la santa muerte que te están haciendo la gente es muy mala y es muy envidiosa y pues Sagitario lamentablemente no se va a estar pues escapando de todo lo que viene siendo pues esta situación bueno mira yo veo pues que con todo lo que viene siendo pues la punta de cuarzo a ti te sale como una noticia que tú vas a estar recibiendo y esta noticia que tú vas a estar recibiendo es de una persona que te quiere mucho pero esta persona pudiera estar mandándote quizás o sea un regalo quizás pues teniendo como un detalle pero yo siento que también tú vas a saber de tu ex pero esta persona se está como que picada picado como que por ti como que no te supera así que entre estas personas que están cerca de tu casa y esta persona de tu pasado yo siento que te van a estar mandando unas energías muy fuertes y esa es la razón por la cual tú te sientes quizás un poco triste te sientes un poquito quizás deprimida deprimido estás teniendo problemas con tus hijos o con tu pareja así que debes de tener pues mucho cuidado si tú pues ya te quieres mudar de donde estás es muy posible que vayas a estar moviendo energías para esto y si ya tú te mudaste es demasiado urgente que tú tenías que hacer eso antes de mudarte que tú limpies esa casa con sal, con hierbas y pues la verdad pues que las cosas pues te van a estar yendo pues mucho mejor porque el principal problema que tienes es la envidia de estas personas que pues no hacen nada con su vida y que tienen que estar o sea sintiéndose afectadas o afectados por todo lo que viene siendo el triunfo pues de los demás bueno vamos a seguir adelante con el abre caminos yo abro todos tus caminos yo abro la puerta de tu destino yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados vamos a seguir pues adelante con los días consagrados por favor revelenme el futuro para Sagitario Soluna Ascendente bueno mira quizás tú no estés preparado preparado pues para esto pero aquí te sale el lacito rosado yo siento que te vas a convertir en madre o te vas a convertir en abuela o en abuelo pronto o en tía o en tío pero mira tu familia se va a estar extendiendo fíjate que te sale pues el árbol de la familia también así que pues algo bueno viene a tu familia en temas de algún tipo de nacimiento bueno mira te sale pues este dije también de la realeza te vas a estar pues como si fuera acodeando con personas que la verdad pues pudieran estar sintiéndose pues todo lo que viene siendo pues o tú te pudieras estar sintiendo que estás relacionado relacionado con personas más altas que tú el círculo rojo viene una persona que viviste mucha pasión con él o con ella en el pasado la llave se te van a estar abriendo pues mucho tus caminos la mariposa dorada yo siento que pues vas a estar volando hacia prosperidad y abundancia como te lo mereces como realmente tú tienes ese don de prosperar más que muchas personas y por último esta llave que para mí pues también abre caminos de realeza si tú tienes un negocio te van a llegar personas demasiado buenas a ti ok vamos a seguir adelante con las cartitas yo espero que tú te sientas muy bien ya tú casi pues cumpleaños si no es que cumpliste ya porque pues ya inició pues la temporada pues de ustedes mientras yo estoy pues grabando así que pues de corazón lo mejor pues para ti y pues que todos tus problemas se te resuelvan pero sobre todo que tú crees conciencia de la responsabilidad que tenemos los seres humanos de limpiarnos espiritualmente que por eso pues a veces la gente se deprime porque no se quita los muertitos que le mandan o todas esas envidias vamos a seguir adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta definitivamente tú vas a estar triunfando en grande en tu trabajo en tu negocio te llega mucho dinero pero también te llega una persona mayor a ti que pudiera estar queriendo una infidelidad contigo aquí veo una persona del pasado que pagó un gran dinero para que de repente pues tu pareja no te quiera o para que de repente pues tú tengas temas de infidelidad o este tipo de cosas aquí hay alguien que no está muy bien de la cabeza que se anda burlando de ti o de tu relación si es que la tienes habla de que tienes mucha maldad alrededor de ti habla de una persona de tu pasado que te amó con locura pero esta persona anda buscando como si fuera dinero o pagando dinero mejor dicho para destruirte te están haciendo pues algún tipo de trabajo con carne o con la santa muerte para que todo esté mal para ti de repente para que te divorcies para que tengas problemas de repente con dinero pero como yo te dije tus guías van a estar siendo muy protectores de ti y aunque pues tú sientas tristeza no van a estar pues permitiendo que tú caigas porque pues eso es lo que quieren pero no lo van a lograr así que es muy buen momento Sagitario para tú iluminar a tus guías espirituales con que prendas una vela y digas esta vela para mi cuadro espiritual mis muertos mis guías y mis ancestros ya está pues con eso ok no necesariamente tienes que hacer una ceremonia algo elaborado no simplemente pues que se fortalezcan esos espíritus para que tú te fortalezcas para que no caigas en depresión para que no estés en esa situación pues mal de repente sufriendo por ese hijo que pues no pudieras estar descontrolando o sufriendo de repente porque pues tienes una vecina o un vecino malo o porque tu pareja pues le anda mirando lo que no le tiene que estar mirando a la vecina o al vecino bueno mira en el corte de tus cartas con la baraja española habla de que llegan personas buenas a tu vida pero tú vas a estar muy cerrada muy cerrado ya como que no crees en nadie te vas a sentir un poco aislada o aislado y sola y solo esto es por este tipo de trabajo pero también habla de que tú te has alejado mucho de muchas personas aquí pues yo veo aparte pues de todo esto que pudieras estar pues en una situación en la cual te va a llegar una persona bastante adinerada a tu vida yo siento que esta persona te va a estar como proponiendo pues una relación te vibra mucho la infidelidad si no tienes pareja cuídate mucho con las personas que llegan a ti para que no te metas en un triángulo amoroso tu casa está de cabeza lamentablemente esto significa que las energías están muy fuertes pero la buena noticia que yo sí que tengo pues para decirte es que te llega un nuevo amor que aunque tú tengas una pareja pero vas a estar pues pensándotelo si te quedas con él o con ella aparte pues de todo esto habla de que te llega pues mucho dinero a tu vida en el corte de tus cartas habla de que vas a estar o sea entrando pues en un ciclo dentro de un poco de mucho amor y de mucha prosperidad aquí yo veo una persona con mucho dinero en sus manos que va a llegar a tu vida para darte la oportunidad de hacerte sentir pues mejor ok de lo que tú te has sentido en el pasado en el amor bueno estas cartas saltaron vamos a ver qué tal cuídate mucho con temas legales vas a estar con situaciones de papeles cuídate mucho manejando que no te den pues una multa esto pudiera estar siendo demasiado fuerte por temas de la noche pero veo una fortuna bastante buena algo que te habías estado esperando hace mucho tiempo va a estar llegando te llegan nuevos amores cuídate mucho con traiciones por dinero y cuídate mucho con personas del pasado que te van a volver a hacer lo mismo aquí veo una persona pagando mucho dinero para destruirte se te pueden estar olvidando mucho las cosas puedes estar teniendo quizás paranoia yo siento pues aparte de todo esto que tú pudieras estarte queriendo mudar porque ya no te sientes cómoda cómodo con tu pareja van a haber algunas batallas legales para ti pero habla de que te queda el triunfo para ti ok alguien del pasado que pues te fue infiel vuelve habla de que pues te va a estar cortejando mucho te va a estar ofreciendo cosas que realmente tú siempre quisiste pero esto es todo pues una trampa para vengarse de ti debes de tener pues mucho cuidado también con personas que hicieron algún tipo de negocio contigo vamos a seguir adelante con el tarot egipcio en el corte de tus cartas habla de que vas a conocer a personas muy ricas que te va a estar entrando pues mucho dinero en estos días si tienes algún negocio y aparte pues de todo esto conocen a personas que te van a estar incluyendo como en una vida negociante o sea de negocios vamos a suponer que te van a estar hablando de algo que te deje pues mucho dinero etcétera yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pues en una situación en la cual vas a estar conociendo personas muy influyentes estas personas te van a estar dando una bendición bastante grande puede ser trabajo puede ser consejos o puede ser incluso que van a querer tener una relación contigo si cuídate mucho con el tema de la infidelidad habla de que ahora mismo tú estás estancada o estancado pero esto va a quedar atrás míralo aquí con un trabajo de magia que te vas a hacer y aparte pues de todo esto yo siento que tú pudieras estar pues en una situación en la cual vas a saber definitivamente de tu persona de tu pasado esta persona aparentemente quiere lo mejor para ti pero las cosas van a volver a ser igual o peor aquí pues yo veo que vas a estar en una situación pues en la cual vas a estar como si fuera pues apagando un trabajo de magia que tienen con unos candiles y te llega como si fuera pues la prosperidad a partir de eso así que es excelente momento para limpiarte para purificarte para que las cosas buenas lleguen a ti sobre todo la paz y que se te vaya pues esas tristezas esas depresiones que pues tienes que pues esa no eres tú o ese no eres tú vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras definitivamente viene una gran fortuna para ti la copa de la abundancia se llena en tu vida la rueda de la fortuna pudiera estarte dando un gran una gran sorpresa un gran giro como si fuera pues a tu favor vas a estar dando gracias a Dios por algo bueno que llega debes de tener de todos modos muchísimo cuidado hay personas que te quieren ver separada separado de tu pareja de todos modos tú no te vas a sentir como si fuera pues amada o amado con todo lo que viene siendo pues tu relación si es que la tienes si estás soltera o soltero pues también vas a estar extrañando mucho el tener un hogar hay que poner música en la casa para calmar las energías te vas a sentir traicionado o traicionado habla pues aparte de todo esto que vas a estar como si fuera renaciendo como el ave fénix se te van a estar abriendo los caminos y fíjate que importante que a partir pues de una limpieza de cabeza tú como que tu vida se organiza y habla de que tú vas a ser como si fuera una revocación porque aquí yo veo muchos de tus enemigos yéndose de lugares que quieren que tú te vayas pero también soñando con pesadillas que de repente pues aquí tu sueño no te sale pues muy estable precisamente por esas energías tan pesadas que tienes vamos a seguir más adelante con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles chantal un nuevo romanzo inminente ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual ábrete para dar y recibir amor ariel nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo permite que floren tus dones espirituales a través del estudio la oración y la meditación vas a hacer una pregunta la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no la respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste perdón discúlpame y vamos a seguir adelante con números de la suerte colores de la suerte y piedra de la suerte sagitario si quisieras estarme apoyando regálame un like para que youtube recomiende el video también pudieras estarte suscribiendo a esta gran familia que ya somos más de 255 mil suscriptores y si tú me vayas por spotify iVooxV Google Podcast o iRadio me pudieras estar siguiendo en mi red social principal que es youtube y me encuentras como soluciones místicas afirmaciones de riqueza lecturas gratis ganesha y oraciones místicas liberadoras bueno vamos a seguir pues adelante tu color de la suerte para este periodo va a estar siendo el rojo tus números de la suerte van a estar siendo el 26 el 26 el 62 el 56 el 95 el 30 el 03 el 93 el 39 el 14 el 41 el 59 el 95 el 52 el 25 el 3 el 31 el 51 15 el 32 23 el signo más compatible va a estar siendo Leo el menos compatible va a estar siendo Virgo y la piedra de la suerte perdón pues el día dorado va a estar siendo el 3 lo siento mucho y pues la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo transparente para que tu vida se llene de esa luz que necesitas y de esa paz que pues tanto le hace falta quizás a tu alma para que pues ya esas depresiones se vayan esas tristezas se vayan y sobre todo que tu entiendas la necesidad tan grande que pues tiene cada ser humano de purificarse espiritualmente principalmente tu porque tu eres uno de los signos que más envidia le tienen que más le tiran porque tu brillas demasiado a donde quiera que Sagitario llegue ahí mismo se ilumina pues ese espacio y lamentablemente pues tu jalas muchas envidias así que Dios te bendiga muchas gracias por quedarte hasta el final bye bye hola te habla Shisley Marie bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos en algunos países funciona pero no en todos por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!